Seguimos disfrutando de algunas de las principales propuestas que tenemos en la zona. Vamos a ver a dónde nos llevan ahora nuestras cámaras viajeras. Desarrollamos nuestra vida diaria entre bellos paisajes, suelos productivos, manifestaciones estéticas y actividades variadas. La naturaleza y el paisaje vinieron de la bendita mano de Dios, pero todo lo demás que poseemos y vemos cada día es el resultado del trabajo de nuestra gente, en un esfuerzo conjunto que llevó muchos años y muchos sueños. Ubicada en la parte meridional de la Mesopotamia y en el este de la República Argentina, Entre Ríos está conformada políticamente por 17 departamentos, siendo la ciudad de Paraná la capital de la provincia. Entre Ríos es un culto a la naturaleza, que generosa le dio un suelo fértil y un clima benigno. Dos grandes ríos, el pariente del mar, el Paraná, y el río de los pájaros, el Uruguay, Junto al Guayquiraró y al Mocoretá, abrazan esta gran isla, cuyo corazón está atravesado por lomadas y riachos. Nuestra provincia es una inmensa llanura, levemente ondulada, característica que dio origen a un paisaje diferente, el de las elevaciones suaves y redondeadas, que parecen gigantes toboganes. Las lomadas nacen en la provincia de Corrientes y se extienden sobre el territorio entrerriano, donde se dividen formando al oeste la lomada de Montiel y al este la lomada grande, las que encauzan los ríos y arroyos hasta su desembocadura. La vegetación es muy rica y variada. Más de un millón de hectáreas, cubiertas por bosques y montes naturales, conforman un mosaico de colores que despierta los sentidos. Del cuidado y la preservación de estas especies, donde se refugia la mayor parte de nuestra fauna autóctona, depende que Entre Ríos siga siendo la provincia donde todos los verdes son posibles. Entre Ríos siga siendo la provincia de Corrientes y se extiende a la provincia de Corrientes y se extiende a la provincia de Corrientes. Corrientes y se extiende a la provincia de Corrientes y se extiende a la provincia de Corrientes.